Este es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar, Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Esto es al año. Radiópolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Oye, estamos… Me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama La Nota es la Nota. O sea, que estamos en eso, la nota es la nota. Latinus, este también, quiero información más a fondo, porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas. Aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, o sus familiares. Pero quiero la información, que aquí la vamos a dar a conocer. Bueno, Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director, el periodista de Universal, compañero, que es muy respetuoso. No vino ahora. Sí. Este es 4 millones 500 mil al año. Quiere decir que son como 300 mil, ¿no?, 350 mil, 350 mil al mes. A ver, porque esto es un diálogo circular. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad. Otros, ah, Washington Post, nada más que es muy poquitero, 600 mil al año. En total, en bruto, hay que ver si paga impuestos. Todo esto lo voy a pedir en el informe. 35 millones, 200 mil. Pero para que la gente tenga una idea, que me da hasta pena. Si lo comparamos, porque gana más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo, si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México. Pero miren cuánto gano yo, bruto, anual, 2 millones, 11 mil. Y él gana 35 millones, 200 mil, o sea, que él gana como 15 veces más que yo. ¿Ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos, muy inteligente, un buen escritor? No, es por golpeador. Ahora sí, esto se compara con los maestros, con lo que gana un maestro. ¿Y por qué digo un maestro? Porque este señor, junto con Claudio X. González, se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada Reforma Educativa. Una película que le llamaron de panzazo en contra de los maestros. Entonces, voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto, sin meterme en otros bienes. Entonces, nada más esto, por lo pronto, por ahora. Y lo hago porque está de por medio de la transformación. Eso no es un asunto personal. Yo estoy bien con mi conciencia. Yo duermo tranquilo. Pero represento, junto con muchos, un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país. Y ese movimiento hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo, con el racismo, con la discriminación, con el saqueo. Entonces, por eso estamos viviendo tiempos interesantes. No tenemos que defenderlo de los maestros, no tenemos que defenderlo de los maestros, no tenemos que defenderlo de los maestros. Entonces, no tenemos que quejarnos. Es un momento estelar en la historia de México. Es un momento estelar en la historia de México. Es un proceso de transformación. Y vámonos adelante a la confrontación de ideas, al diálogo, al debate y todo, a transparentarlo. ¿Ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes? ¿Ustedes? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Había un contubernio de poder. La mayoría de la gente que nos está viendo. Si hacemos una encuesta, le preguntamos a los mexicanos, ¿tú sabías que un periodista ganaba 30, 32 millones de pesos? O que ganaba el equivalente a dos millones de pesos al mes, o dos millones y medio de pesos al mes, ¿sabías? La mayoría no. Se imaginaba desde luego de la corrupción y demás, pero ¿información de esta? No había. No se podía tocar al intocable. Eso era la impunidad. No se garantizaba el derecho a la información. Pero en fin, ya, se cierra.